Vamos a hacer un baile y a disfrazarnos, dijo el carpincho Miguel Y aparece un peludo vestido de sacaré Se disfrazó el carancho de Tucutucu y aunque no puedan creer Una guaraguazo se vistió de rana Hasta la luna se preguntó quién es quién Hubo barahonda en la madrugada Qué confusión generó el carpincho Miguel En la noche del baile aquel Cuentan que hasta un zorrillo con unos zancos se hizo pasar por Yandú Y hubo un guasubira que se disfrazó de tatú Dicen que fue un hornero de vente veo y un viejo niacurutú Que le alquiló a un jilguero un disfraz de vaca Hasta la luna se preguntó quién es quién Hubo barahonda en la madrugada Qué confusión generó el carpincho Miguel En la noche del baile aquel Ahí la ovejita se mareó Se olvidó se olvidó de su antigua identidad Pero al pensar un poco más La ovejita recordó que nunca llegó a alquilar un disfraz La fiesta se hizo larga y los animales que ya esperaban el sol Vieron la cosa rara como de otro color Cuentan que fue la noche más larga y loca que aquella fauna vivió Porque aquel sol de luna se disfrazó